El Coyote Felino Junior Felino Dark Panther Blue Panther Junior El hijo de Blue Panther Intento de toque de espaldas Rápidamente El hijo de Blue Panther Felino Junior Rebotando en la zona de cuerdas El Coyote lo saca de nueva cuenta Acciones intensas Roberto Y el Felino Es una rendición absoluta Ya para Blue Panther Junior Y ven aquí El contra la pierna La vista La caída número 2 Y aparece el Coyote Y el Felino A someter Técnicos Enviando al científico De lado a lado Y ahí Y aparece Blue Panther Junior Y rompe cintura uno Y rompe al otro El que sigue Y tiene para dar repartir El que más le falta El Cochote En segunda vuelta Al Junior Felino también Segunda vuelta Toman distancia Viene sí señor Una plancha corta Una, dos, tres Tres pescaditos Y ahora viene El hijo de Blue Panther Y después de esas pinzas Un cortador Cuenta Levitino Infante Me subo yo Uno, dos, tres Adiós El Coyote Y ahora Ven como la Como amarran A Felino Junior Que dice no Señoras y señores Tiene que aparecer Felino Junior Y vuelven las cosas Demuestra habilidad El doble enganche Junior Aparece Dark Panther De lado a lado Receta golpes Con el argo Tiene que aparecer Blue Panther Junior Cubriendo a los rivales Atención Venezuela Compacto bajito Grandísimo El Coyote Venezuelo Le rompe el cuello Al hijo Blue Panther Y Blue Panther Y el momento De dar Panther La tijera Sobre Felino Junior Amenaza latente de vuelo Choma Rápido de México A pesar del tiempo Sin embargo La palanca La palanca Lo está haciendo Y se rinde Un Waki Gatami Una barra de brazos Se rinde el capitán Señoras y señores Que lucha Que ritmo Y aquí los trufanos